Es usual que por más que se maneje con precaución, sea inevitable caer en los hoyos. El golpe lo recibe el vehículo, pero lamentablemente también su bolsillo. Pincha una llanta, hay que alinear el vehículo por los baches y pues la economía no está tan buena. Ya va a venir el invierno y otra vez, imagínense, encontrarnos con estos baches. La intersección de la 71 Avenida Sur y la Avenida Olímpica en San Salvador se encuentra en completo mal estado. Sí, fíjense que peligroso también porque corremos el riesgo de golpear a alguien o golpear a un vehículo, ¿verdad? Por ir viendo el hoyo o a veces también por tratar de esquivarlos, ¿verdad? Sería bueno. Sin importar el medio de transporte que se utilice, para los conductores es un dolor de cabeza transitar sobre esta vía. Hay varios baches que incluso ni tienen señalización y varias veces nos hemos escapado. Se ha hecho complicado que sea el llamado para que lo arreglen. Sí, la verdad que el llamado a las autoridades o a los que son correspondientes a que tomen cartas en el asunto. Con imágenes de Daniel Pérez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión. Gracias. 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 Gracias.